Tal vez no exista esa mujer con la que yo soñé No exista esa persona para compartir Yo paso cada día por el cielo con la excusa de buscarte y así bajarte hasta aquí Tal vez las cosas no funcionan como yo pensé Las rosas ya no sirven para convencer Yo sigo siendo un niño enamorado de esa chica que he buscado y que jamás encontraré Tal vez no exista esa mujer con la que yo soñé No exista esa persona para compartir Yo paso cada día por el cielo con la excusa de buscarte y así bajarte hasta aquí Tal vez las cosas no funcionan como yo pensé Las rosas ya no sirven para convencer Yo sigo siendo un niño enamorado de esa chica que he buscado y que jamás encontraré Yo creo que nunca voy a poder encontrarte Y me pone triste, eres un caso aparte Me molesta que las cosas no sean como antes Las rosas ya no sirven de nada para conquistarte Yo todos los días paso un ratico por el cielo Por si tal vez te puedo ver así sea desde lejos Cuando te encuentres era diferente Desde que era un niño yo soñaba con tenerte Y a veces creo que en verdad es mejor no esperarte A veces pienso que jamás voy a poder olvidarte Y no es tan fácil, te juro que no Porque cuando cierro los ojos escucho tu voz Y me dices sutilmente que confíe Que siga buscando, tranquilo ya tengo alguien que me guíe Por si un día apareces aquí voy a estar Esperándote en el mismo lugar Tal vez no exista esa mujer con la que yo soñé No exista esa persona para compartir Yo paso cada día por el cielo con la excusa de buscarte y así bajarte hasta aquí Tal vez las cosas no funcionan como yo pensé Las rosas ya no sirven para convencer Yo sigo siendo un niño enamorado de esa chica que he buscado y que jamás encontraré Tal vez no exista esa mujer con la que yo soñé Yo paso cada día por el cielo con la excusa de buscarte y así bajarte hasta aquí Tal vez las cosas no funcionan como yo pensé Las rosas ya no sirven para convencer Yo sigo siendo un niño enamorado de esa chica que he buscado y que jamás encontraré Creo que ya me convencí de que tú ya no existes Pero si lo imagino yo sé que todo es posible Esta noche te voy a escribir para revivirte Por medio de esos versos yo sé que puedo sentirte Y sé que tú también a mí aunque no me digas nada Solamente nos separa una noche estrellada Una de esas en las que me siento solo Te quiero abrazar pero veo que no hay modo Pero en todas mis letras tú siempre estás presente No sé por qué me pongo triste cuando estás ausente Cuando pienso que no te tengo me daña la mente Cuando voy a conocerte me despierto de repente Y créeme daría todo por verte una vez Así sea de reojo aunque sea con rapidez Mis palabras se las puede llevar el viento Pero nadie puede quitarme lo que siento Tal vez no exista esa mujer con la que yo soñé No exista esa persona para compartir Yo paso cada día por el cielo con la excusa de buscarte y así bajarte hasta aquí Tal vez las cosas no funcionan como yo pensé Las rosas ya no sirven para convencer Yo sigo siendo un niño enamorado de esa chica que he buscado y que jamás encontraré Tal vez no exista esa mujer con la que yo soñé No exista esa persona para compartir Yo paso cada día por el cielo con la excusa de buscarte y así bajarte hasta aquí Tal vez las cosas no funcionan como yo pensé Las rosas ya no sirven para convencer Yo sigo siendo un niño enamorado de esa chica que he buscado y que jamás encontraré Pueblo de esa chica que he buscado y que jamás encontraré Gracias por ver el video.